En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el estado de flujos de efectivo. Primera pregunta. Las actividades que implican la venta de bienes y servicios a los clientes se clasifican en A, actividades de financiación B, actividades de inversión C, actividades operativas, D, actividades directas, E, actividades indirectas. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Las actividades que implican la venta de bienes y servicios a los clientes se clasifican como actividades de financiación. Ahora, cuando tenemos servicios, estamos hablando de servicios a los clientes, entonces realmente, yo pasaría por este tipo de preguntas en términos de un pedido primero, el pensamiento es algo en las actividades operativas, porque ahí es donde estarán la mayoría de las cosas, y luego pasar por un proceso de eliminación. A partir de ahí, la actividad operativa se ocupa de cosas que van a estar relacionadas con la cuenta de resultados. Es algo así como el estado de resultados en efectivo. Entonces, en este caso, estamos hablando de actividades que involucran la venta de bienes. Por lo tanto, se podría pensar que en la entrada normal del diario habría algo para lidiar con los ingresos. Así que yo pensaría que las actividades operativas serían el lugar para ir allí. Entonces, ¿es financiamiento? Probablemente no, porque eso tendría que ver con, como bonos, pagarés, por pagar, obtener dinero para la empresa de alguna manera distinta a las operaciones normales. Y luego tenemos las actividades de inversión, que probablemente no existen. Eso va a ser algo así como, si tenemos inversiones o compramos equipos, o algo así, vendemos equipos, vendemos inversiones, y luego la operación creo que va a ser la de aquí. Y, está bastante claro, porque tiene el costo de venta de los bienes. Ahora, podríamos haber pensado que estas son las actividades directas e indirectas, porque estamos hablando de la venta de bienes. Podríamos empezar a pensar, bueno, tal vez sea el método directo que estamos usando en lugar del método indirecto. Pero en realidad no nos preguntaron sobre el método que estamos utilizando. Simplemente nos preguntaron en qué clasificación entraría, por lo que se clasificaría en las actividades operativas, Además, independientemente del método que estuviéramos utilizando básicamente aquí, las actividades relacionadas con la venta de servicios estarán en las actividades operativas. Así que vamos a decir la respuesta C. Las actividades que implican la venta de bienes y servicios a los clientes se clasifican como actividades operativas. C. La siguiente pregunta. La compra de equipos se clasifica como A. Actividad financiera. B. Actividades de inversión. C. Actividades operativas. D. Actividades directas. E. Actividades indirectas. Entonces, si volvemos a pasar por esto, la compra de equipos se clasifica como ahora nuevamente. Si estamos pensando en el estado de flujo de efectivo, normalmente estamos pensando en, es invertir, financiar o operar. Estos dos últimos, realmente los directos o indirectos, no parecen aplicarse aquí. Como que nos están descolocando. Hay un método directo e indirecto, pero no parece que esto esté haciendo una pregunta sobre eso. Se preguntan, ¿dónde se va a clasificar? ¿Es financiamiento, inversión u operación? Entonces, si tenemos ese propósito, creo que podemos reducir estas preguntas entre D y E y eliminarlas y luego pensar en financiamiento, inversión y operación. Entonces, la compra de equipos, pensaría en una entrada de diario. ¿Qué tiene que ver con el primer pensamiento? ¿Hay algo que se ocupe de las actividades operativas? ¿Hay algo relacionado con los ingresos? Y la entrada del diario para comprar equipo normalmente va a ser equipo, equipo, y eso va a ser un débito, digamos 100 y luego vamos a acreditar algo como, digamos, efectivo o pagarés por pagar. Y si esa va a ser nuestra entrada en el diario, nada, ninguna de esas cuentas va a ser cuentas de estado de resultados, y por lo tanto probablemente no esté funcionando, porque el funcionamiento normalmente se ocupa de cuentas de tipo de ingresos. Vamos a tratar de llegar a la utilidad neta sobre la base del flujo de caja. Y luego normalmente pensaría, ¿es invertir? Y esa sería la pregunta de, ¿obtuvimos un activo? ¿Estamos invirtiendo en un activo a largo plazo? En este caso, por supuesto que sí. Estamos comprando equipos. Así que creo que la respuesta entonces sería invertir. No es financiamiento, porque el financiamiento sería la empresa tratando de obtener dinero, básicamente capital, a través de un préstamo, a través de una inversión del propietario, o pagando un préstamo, para pagar el financiamiento, o pagando al propietario en forma de dividendos o un sorteo en el caso de una corporación o sociedad de propietarios únicos. Por lo que la respuesta final, la compra de equipos, se clasifica como B, actividades de inversión. La siguiente pregunta, la emisión de acciones ordinarias se clasifica como una actividad financiera. B, actividad inversora. C, actividad operativa. D, actividades directas. E, actividades indirectas. Así que, de nuevo, estamos buscando la emisión de acciones ordinarias. Ahora, una vez más, estamos viendo el estado de flujo de efectivo. Por lo tanto, pensaríamos que sería financiamiento, inversión, operación. Voy a decir, una vez más, que la D y la E parecen ser cosas que no nos despistan, porque no son una de las tres categorías principales. Parece que solo están llenando dos lugares adicionales y una pregunta de opción múltiple. Así que voy a tacharlos y me quedaré con A, B y C, y tenemos la emisión de acciones ordinarias. Ahora, si pensamos en la entrada del diario allí, diríamos, ¿cuál debería ser el diario? Diríamos que obtenemos dinero en efectivo si emitimos acciones ordinarias. Digamos que fueron 100 en efectivo. Vamos a acreditar las acciones ordinarias, pero se van a acreditar por el valor nominal. Digamos que fue 75 que fue un 7, y luego la diferencia se paga adicionalmente en capital de los 25, por lo que normalmente se parece a esto. Ahora, primero preguntaría, ¿hay algo que vaya a estar relacionado con la actividad operativa? Es decir, ¿hay algo que se parezca a una cuenta de la cuenta de resultados? Y ninguna de ellas en cuentas de la cuenta de resultados. Así que yo pensaría que no está funcionando. Y luego pensaba, bueno, ¿hay algo en lo que invertimos? ¿Invertimos en alguna de las compras que tenemos como un activo aquí? Y en este caso, no. Lo que estamos obteniendo es efectivo, y no lo estamos obteniendo de la venta de un activo, porque estamos vendiendo una participación en la empresa. Estamos vendiendo algo, pero estamos vendiendo nuestra participación en la empresa, no algo que poseamos nosotros o que posea la empresa. Así que no se trata de invertir, sino de financiar. Y esta es una forma para ellos, para la empresa, de obtener dinero sin vender algo. No estamos vendiendo un activo. No estamos, ya sabes, haciendo algún tipo de operaciones normales. Solo estamos tratando de obtener capital a través de una inversión, básicamente, de los propietarios, vendiendo el capital social. Así que tenemos la emisión de acciones ordinarias, está clasificada como una actividad de financiación. La siguiente pregunta, los intereses pagados por un préstamo se clasifican como una actividad financiera. B. Actividades de inversión. C. Actividades de explotación. D. Actividades directas. Y E. Actividades indirectas. Una vez más, mirando el estado de flujos de efectivo, creo que podemos eliminar D y E, y realmente estamos buscando esas tres categorías, el estado de flujo de efectivo financiamiento, inversión u operación, por lo que los intereses pagados por el préstamo. Ahora bien, esto puede ser un poco complicado. Si pagamos los intereses del préstamo, normalmente diríamos que está bien, el dinero está bajando. Y eso sería un mérito. Y luego debitaríamos el gasto por intereses. Ahora bien, el gasto por intereses es una partida del estado de resultados, y por lo tanto aquí pensaríamos que sí, que sería sobre las actividades operativas. Así que ese sería el proceso de pensamiento. La razón por la que es un poco complicado es porque es el gasto por intereses de un préstamo, y la toma del préstamo en sí sería una actividad financiera, pero los intereses se van a informar en el estado de resultados, parte de las operaciones normales, que tendremos en las actividades operativas. Entonces, la respuesta final, los intereses pagados por el préstamo se clasifican como actividades operativas. Así.